Desde este instante presentamos Panorama Informativo El más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña Comienza Panorama Informativo Titulares en Panorama Informativo 88 agrupaciones sociales recibieron la subvención municipal en Vicuña Mujeres de la comuna se certificaron en pastelería y repostería por medio de Fundación Prodemu Y en la entrevista de la semana el periodista Cristian Pérez Dialoga con la coordinadora de la oficina municipal de atención a personas con discapacidad Patricia Ortiz Bienvenidos y bienvenidas a la presente edición de Panorama Informativo Muchas gracias por permitirnos entrar una vez más hasta sus hogares Y comenzamos inmediatamente contándoles que una cifra histórica fue la repartida en la entrega de subvenciones municipales 2018 Las cuales beneficiaron a 88 agrupaciones de un total de 107 postulantes Con un monto que sumado entre todos los entes da una cifra cercana a los 30 millones de pesos Representando más de un 30% de dineros que la versión pasada La cobertura es del periodista Cristian Muñoz Postularon 107 instituciones, 88 instituciones salieron favorecidas Se entregaron prácticamente 30 millones de pesos Si es verdad que son cheques pequeños, la sumatoria de esos cheques pequeños Hace prácticamente 30 millones de pesos Y lo que nos entrega la alegría es que estamos ayudando Hay gente que está ayudando, la junta de vecinos, los clubes deportivos, la agrupación Las diferentes instituciones colaboran con nuestros vecinos, con nuestra gente Es favorecer a muchos domicilios, a muchos vecinos Prácticamente toda la comuna, organizaciones de toda la comuna recibieron el apoyo Y esto significa que todo el territorio o gran parte del territorio se va a ver beneficiados ¿Qué le parece haber obtenido esta subvención? No, excelente, un agrado Yo creo que todos los que fuimos favorecidos con esta subvención municipal Lo parece estupendo, ya que nuestras oportunidades no se dan así Y esta ceremonia tan bonita que hacen ustedes, gracias al esfuerzo del señor alcalde y del consejo Y todos los periodistas que son los que llaman la vitrina, como se dice Para poder nosotros destacar a cada una de las partes que somos vicuñenses Y por derecho a prohibir una línea de tierra Esto es magnífico, para nosotros lo sirve un montón Porque la verdad las cosas, podemos implementar nuestras sedes sociales Que tanta falta que lo hace, a cada uno Depende de la postulación que se da cada junta de vecinos o cada organismo comunitario Usted especialmente, ¿qué es lo que pretende hacer con estos montos? Nosotros vamos a implementar en la sede social algo que le falta, los utensilios Implementando todo lo que es cocinería, que lo hace bastante falta Y esos son los recursos que alcanzaría el dinero que les entregó la subvención ¿Varificiando a decenas, centenares de vecinos? Sí, tenemos nosotros un número significativo de 101 socios en la junta de vecinos Y yo voy a estar felices Ahora me están esperando allá para hacer una reunión al tiro Y darle al tiro a lo que corresponde para después representar todo lo que En cuanto a documentación, factura, boleta, todo Y para que la consalejen de la República no encuentre ninguna anomalía Y los recursos, invertirlo como corresponde Y para implementar los beneficios que lleva la comunidad Cuéntenos, ¿qué van a hacer con esta asociación que recibieron del municipio? Bueno, nosotros con la ayuda de Jimena Lemus, de la oficina comunitaria Hicimos un proyecto para comprar una amplificación con micrófono Para nuestra junta de vecinos, para un bingo, para las actividades que realizamos mensualmente Me imagino que el orgullo de haberse adjudicado este monto Estoy súper contenta porque es la segunda vez que nos ganamos una subvención Gracias al alcalde Porque en otros periodos de otros alcaldes no habíamos tenido ninguna subvención Pero ahora feliz Invitar a las demás agrupaciones a sumarse, a postular también a este proyecto Sí, pues yo las invito porque si no fue ahora, pueden ser luego Que les toquen, hay que tener confianza nomás La idea de, como todos los años, es repartir estas subvenciones Cada vez el municipio ha esforzado el presupuesto para poder ampliar y llegar a todos los rincones de Vicuña Y por lo mismo estamos muy contentos, como Consejo Municipal, de poder repartir estas 88 subvenciones Desde Guanta a La Rayán Son organizaciones funcionales, organizaciones deportivas, consultivos, jardines infantiles De todo lo que conglomera a este conjunto de organizaciones Contento además por la gran participación que tuvimos el día de hoy Tuvimos una sala de microcine bastante llena ¿Qué te parece haber ganado o adjudicado esta subvención? De mucha ayuda Para todo lo que nosotros hacemos Que cuesta bastante juntar recursos para poder mejorar nuestras instalaciones, cualquier cosa Cuesta mucho juntar recursos Y esto es una gran ayuda Para todo lo que podamos hacer Mejorar nuestra sede Mejorar nuestra cancha Y así que ayuda bastante Cuéntanos específicamente en tu proyecto ¿Qué es lo que pretenden mejorar? Nosotros tenemos una sede social Que nosotros ahí Para todas las finalizaciones de campeonato Hacemos una entrega de trofeos Eventos Celebraciones Entonces a nosotros nos faltaban equipamiento En cuanto a la cocina Y mobiliario Cuanto mesas, sillas Y eso es lo que nosotros postulamos ahora en el proyecto Lo importante es que este tipo de subvenciones Hay una comisión que revisa Y si es verdad que prácticamente sobre el 90% salió beneficiada O alrededor del 90% salió beneficiada La verdad es que hay una comisión que revisa cada una de las postulaciones Y que le da una ponderación a esta comisión Efectivamente a cada una de las postulaciones Y es por eso que tenemos 88 instituciones que han sido favorecidas Creo que es un gran día para la comuna Y es un día histórico por el monto que hemos entregado ¿La invitación es a seguir postulando? ¿Se vienen más subvenciones para el próximo año? Me imagino Bueno, le decía a Rosita Quizá Creo que esta era la tercera vez que postulaba con su agrupación Y ella entre molesta, entre dolida Estaba porque no había salido Su institución favorecida Bueno, la tercera fue la vencida Postuló, quedó Y eso como ejemplo para decirle Que aquellas instituciones que Si son de estas 19 instituciones que no quedaron Que sigan postulando Que sigan participando De que van a tener una oportunidad De que se evalúa también aquellas instituciones Que no han logrado ningún tipo de beneficio También se les da un puntaje Y que efectivamente el próximo año O sea, ya este año Porque esto era del año anterior Que se entrega este año Estas subvenciones efectivamente postulen Porque no les quepa ninguna duda O duda la idoneidad de la comisión Donde hay funcionarios, concejales Que participan de ella Y que efectivamente nos permite Poder ayudar con una herramienta económica A la Junta de Sino A los clubes deportivos A la agrupación en definitiva Bueno, ¿qué te parece que también Se da espacio para oportunidades Para las leas deportivas También para que se acuiquen estos fondos? Yo lo creo que es un incentivo Para los demás clubes O sea, los demás clubes Deberían seguir mejorando sus instalaciones Y a esto ayuda bastante Y el llamado también, obviamente Es que las próximas organizaciones Que no obtuvieron O que no fueron beneficiadas Pueden postular a través De una subvención extraordinaria Este mismo año O empezar, si es que no me equivoco En el mes de julio, agosto El proceso del nuevo llamado A subvenciones para el próximo año Así que muy contento por eso Y preste mucha atención Porque en una significativa ceremonia Realizada en la sala del microcine De la Casa de la Cultura 11 mujeres de la comuna de Vicuña Se certificaron en pastelería Y repostería Por medio del programa Desarrollo de competencias laborales Ejecutado por la Fundación Prodemu Y que cuenta con el apoyo Del Ministerio de Desarrollo Social Y en este caso De la Municipalidad de Vicuña La cobertura de esta certificación Con la periodista Roxana Cepeda Bueno, Keter Gómez Cuéntanos Una nueva certificación De las mujeres De la comuna de Vicuña Una nueva entrega de herramientas Para ellas Para crear incluso Sus propios negocios Sí, efectivamente Hoy día estamos certificando Junto a Prodemu Y el Ministerio de Desarrollo Social Un curso de repostería Y pastelería Y muy contento De que se tenga desarrollado Estos cursos en nuestra comuna Esto se suma A la oferta programática Que tenemos nosotros Como municipios De los talleres Que hacemos durante el año Pero lo importante Porque aquí también viene Con un bolsito En el cual entrega Algunos instrumentos Para que ya se puedan desarrollar Y lograr la autonomía Dentro del curso Vieron conceptos Bastante importantes Que se habló De modelos de gestión Se habló De alfabetización digital Y de temas De emprendimiento Y eso nos alegra Que estos conceptos Se entreguen En estos cursos Porque buscan La autonomía De nuestras mujeres Aprendí Cosas que yo no sabía Y me ha servido bastante Porque yo soy Vivo sola Con mis nietos Entonces hay cosas Que yo sabía hacer Pero estos postres Que nos enseñaron ahora Me va a servir Para vender En los colegios Porque ya tengo Hablado En los colegios En varios colegios Que si yo puedo vender Me han dicho que sí ¿Qué le parece Que estos programas Se realizan Acá en la comuna Que favorezcan A las mujeres De nuestra comuna? Me parece bien Yo estoy contenta Porque más que nada Yo no sabía Las cosas Algunas nomás Las sabía No todas Y en cada taller Podemos aprender Las cosas Que se hacían Como por ejemplo El pay de limón Las tartaletas El manjarate O sea Cada detalle Tenía Algo Y respecto A las herramientas Que te entregó ¿Qué pretendes Hacer ahora? ¿Quieres hacer Algún negocio? ¿Es para Mejorar Las preparaciones En tu mismo hogar? Sí Las herramientas Que nos dieron Yo al menos Quiero empezar A tener Mi propio negocio Pero empezando Desde mi casa Y de ahí Tirar No sé Unos folletos Para Empezar a distribuir No sé A domicilio Las cosas Pero el emprendimiento Que tengo Es ese De estudiar Repostería Pastelería Algún día Esta certificación Del desarrollo De competencias laborales Viene de la mano De cursos de repostería Y de pastelería Vienen Vienen de la mano ¿No es cierto? Y pueden ser Utilizadas Para que cada una De las usuarias Y de las beneficiarias Pueda emprender Y generar su negocio Que tan importante es Para que ellas Puedan continuar Su desarrollo Y seguir desarrollándose Seguir aportando En la familia Y por supuesto Seguir aportando También a esta linda Comuna de Vicuña La verdad es que Es una oportunidad Muy buena para ellas Se certifican Aprenden un oficio Donde finalmente La idea es que Es que lo puedan usar Puedan trabajar No quede solamente Ahí el certificado Sino que puedan Seguir adelante Con el oficio Lo puedan utilizar Ya sea en su casa Haciendo un emprendimiento O en un trabajo Para nosotros Para nosotros Lo más importante Es que la mujer Se empodere Y este oficio Le sirva para llevar Un sustento a su hogar Felicitar en primer lugar A todas las señoras Que hoy día Se pudieron certificar Porque decía La directora Que eran muchas más Pero por el tiempo Que ocurrió Esta capacitación Fue difícil Que todas siguieran Pero bueno Lo importante Es que se están capacitando Y es un ejemplo A seguir a todas Las dueñas de casa A las mujeres Emprendedoras Porque es la primera herramienta Para poder ser Más independiente Y a continuación Pasamos al estudio Número 2 Donde el periodista Cristian Pérez Realiza La tradicional Entrevista De la semana Estamos en la entrevista De la semana Y en esta ocasión Nos acompaña Patricia Ortiz Zurita Ella es la coordinadora De la oficina Para personas En situación de discapacidad De nuestra comuna De Vicuña Para dialogar Con respecto A lo que se tiene Magnificado Este año 2019 Algunos talleres Que ya comenzaron Y bueno Todas las políticas De inclusión Que se tienen Desde aquí De la casa edilicia De nuestra comuna Primero que todo Vamos a saludarte Patricia Ortiz La bienvenida A este espacio Hola Buenos días Gracias por la invitación Bueno Patricia Eso Ustedes ya comenzaron Hace bastante semanas Ya El trabajo Este año 2019 De hecho Nos vimos promocionando Sus actividades En el carnaval El quino En el curso Y hace algunos días Comenzaron también Un taller bastante interesante Nos cuéntanos Con respecto A esa primera actividad Y este taller También que ustedes Están convocando Claro Mira Dentro del marco De lo que son El desarrollo De las políticas Inclusivas Del municipio Impulsado por el alcalde Rafael Vera Nosotros hemos dado Ya inicio Al primer taller De jardinería inclusivo El cual nos tiene Súper contentos Porque es una iniciativa Súper transversal En que no solo Beneficia A las personas En situación de discapacidad Sino que Para que fuera inclusivo Invitamos a adultos mayores A los jóvenes Pueblos originarios A las mujeres Y está dando Como súper buenos resultados Estamos aprendiendo mucho Tenemos el apoyo Y la colaboración De línea Y por supuesto A través de la oficina De medio ambiente De los funcionarios Del vivero ¿Este taller Se realiza Con fondos municipales O ustedes postular Algún proyecto Algún fondo regional No Esto es Gestionado totalmente Con fondos municipales Así es que Igual el municipio En su esfuerzo Y el alcalde A través de De toda la planificación Ha puesto todos los recursos Para que este taller Que ya tenemos Más de 40 inscritos Tenga también Resultados súper concretos Vamos a hacer intervenciones En las plazas De la comuna Vamos a también A ir a trabajar Al vivero Entonces la idea Es poder también Dejar un producto Terminado Con los resultados Completos de este taller Y de la misma forma Entregarle herramientas A las personas Que participen Para que quizás En el futuro Puedan emprender En algún negocio Con eso También puedan tener Herramientas Para cómo desenvolverse Claro La idea es que ellos Aprendan La flora nativa A rescatar Nuestra flora Que es identitaria Y que también Tenemos como parte Del taller Ornamentación Hacer huertos verticales Y que también Como tú dices Sirva Para que las personas Puedan autogestionarse Y hacer algún emprendimiento Y que les permita Ganar recursos Entonces van a salir Con una certificación En jardinería Perfecto Patricia ¿Es importante Convocar a más gente Que se haga parte De este taller Y de otros que ustedes Tengan Quizás hacer la convocatoria A gente que no esté Participando en alguna Agrupación Y que se sienta Que pueda formar parte También de estas actividades Claro La oficina Trabaja Máculinamente Con Adisby Sueño Colores Una agrupación De personas En situación de discapacidad Visual Y Estrellas del Valle Pero hacemos la invitación A los vecinos Nosotros notamos Que faltan jóvenes En situación de discapacidad Vienen más talleres Hay un taller de Goldboard Vamos a desarrollar Un taller De desarrollo De competencias laborales También Para que ellos sepan Cuáles son sus beneficios Que saquen Y renueven Su tarjeta de discapacidad Sacar las pensiones De invalidez Está Pedro Rojas Un funcionario Que sabe perfectamente Toda la tramitación Les hacemos Todo el acompañamiento Entonces Que las vecinas Se acerquen También por otro lado Está Leslie Que es un proyecto De desarrollo Local inclusivo Entonces Llamamos a los cuidadores De personas En situación de discapacidad Y a los vecinos En general A que se acerquen A la oficina Que conozcan Sus derechos Y los beneficios Que tienen Bueno La gama que usted presenta Es bastante amplia Con respecto a los talleres Me gustaría que me preguntara Un poquito también Con respecto a esta Área deportiva Que usted va a desarrollar Entiendo que en este mes También Claro Nosotros estamos Ya pronto A lanzar Por una parte Con recursos municipales Un taller de Goldboard Se integró A los equipos Juan Pablo Domínguez Que es un seleccionado Nacional De Goldboard Es el primer deporte Paralímpico No adaptado En el cual Pueden participar También personas Que no están En situación De discapacidad De hecho Tenemos ya Un intercambio Programado Para fin de mes Porque queremos Que se involucre La comunidad Tener árbitros En la especialidad Y que los jóvenes Se integren Y participen Jóvenes y adultos Para personas Que tienen Tener sabor Acercarse a la oficina Si quieren conocer Detalle Este Tiene una base Bien especial Es el primer deporte No adaptado Que nació En la segunda guerra Mundial Para aquellas personas Que perdían Que quedaban ciegos Entonces se juega Con una pelota Que tiene un cascabel Tiene tiempos más cortos Que el fútbol Entiendo que son De 12 minutos Hicimos ya una experiencia En un colegio Y la reacción De los niños Fue maravillosa O sea Es un deporte Que todos quisieran Practicar después Estamos dialogando Con Patricia Ortiz Zurita Ella es la coordinadora De la oficina Para personas con En situación De discapacidad En nuestra comuna De Vicuña Patricia Bueno Para finalizar esta entrevista Con sus proyecciones Para este año 2019 Las ideas Con respecto a las políticas De inclusión Que se tiene aquí En nuestra comuna de Vicuña Mira Seguir con la inclusión Obviamente Queremos que Vicuña Sea una comuna Inclusiva Nosotros como oficina Estamos atentos A todos los fondos Concursables Del Senado Y pronto se van a abrir Las ventanillas A mediados de año Para postular A las ayudas técnicas Pedirle a los vecinos Que tengan su documentación Al día Si tienen dudas Que vayan A la oficina Estamos en Chacabuco 147 En la dirección De organizaciones comunitarias Para que ellos Sepan sus beneficios Y llegado el momento Podemos hacer la postulación De las ayudas técnicas Y estamos también Ayudando a las agrupaciones A participar en los fondos De los gores Así que estamos Con hartas tareas Y con hartos objetivos Para este año Y el tema importante También es que La gente se incluya A participar Como decíamos Hace algunos minutos No es necesario Estar participando En una agrupación Para formar parte Quizás De lo que ustedes realizan De los beneficios Que pueden adquirir A través de ustedes Exacto La oficina Para personas En situación de discapacidad Está al servicio De todos los vecinos Independiente Si están En una agrupación O no O sea Nosotros estamos Al servicio De todos Y por eso Les hacemos El llamado Y la invitación A que se acerquen Las mamás A que se acerquen Las personas En situación de discapacidad A resolver dudas Porque para eso Estamos Para hacerles El acompañamiento Y ayudarlos En todo lo que sea necesario Finalmente Ustedes están ubicados En calle Chacabuco En la dependencia De Ideco Específicamente Si Adentro Al fondo De Ideco Ahí tenemos La oficina Donde estamos Trabajando Con Juan Pablo Y con Pedro Rojo Así que La invitación Está abierta Vayan Preguntan por mí No más Y ahí estamos Dispuestos A atenderles Muchas gracias Patricia Por estos minutos Por esta información Y para la convocatoria También a la gente De nuestra comunidad Y que se haga parte De esta unidad Municipal Muchas gracias A ustedes Por la invitación Y espero que llegue Mucha gente A visitarnos Ahí a la oficina Gracias Y con esta Importante entrevista Realizada por el periodista Cristian Pérez Ponemos punto final A la presente edición De Panorama Informativo Dejándolos Cordialmente invitados A que se informen Del pronóstico Del tiempo A continuación Que esté muy bien Nos encontramos En una próxima edición Chao, chao Hemos presentado Panorama Informativo El más completo resumen De los hechos Que son noticias En la región Y en la comuna De Vicuña Panorama Informativo Seguirá trabajando Para mantenerlo Bien informado La región de la región La región de la región De la región Gracias por ver el video.